Tecnológica nos va a acompañar también. Lo bacán de esto es que nosotros tenemos en claro el futuro de las ventas, tenemos en claro de que la carrera se va a humanizar mucho más, disminuyendo el trabajo físico o directamente digital del colega agente inmobiliario. Pero lo que va a dejarle más tiempo en hacer la parte humana de la profesión, que es conversar con el cliente, estar ahí, despejarle todas sus dudas y hacer un servicio íntegro y de calidad. Eso es lo que vamos a impartir en todos y cada uno de los agentes inmobiliarios que estén llevando las capacitaciones con nosotros. Recuerden que el día de hoy vamos a tocar un tema bien bacán, que es redes sociales y portales inmobiliarios. Ahora, el día de hoy, no sé si se habrán visto por las noticias o al menos se habrán agarrado del celular un momento y escapar un poquito del bullicio para actualizarnos o tal vez ver las noticias de que... ...especista ha sido prácticamente a un grito de descontento del mismo colegio. Pero lo que yo sí destaco es que las primeras personas que dieron esta noticia no fueron medios de comunicación, no fueron radios o lo que fueron. ...fueron canales de noticias por TikTok, por Instagram. Creo que se den cuenta de que al menos la forma de consumir noticias, algo que uno puede saber de un segundo a otro, de lo de... ...incluso hasta de farándula de lo que pasó con Cristian Cueva, se nos llegan las manos de un segundo a otro. Yo me acuerdo que estaba comiendo, claro, cuando me llegó la noticia de que... ...no solo de lo malo, también de lo bueno, que han terminado de inventar una inteligencia artificial que va a ser capaz de... ...transplantar una cabeza de un cuerpo a otro y hacer toda la operación. Estas tecnologías se empiezan a crear y se explayan, pero a veces no llegan a los oídos indicados. Pero si empezamos a seguir y programar el contenido que vemos en internet, no solo podemos ver bailes o al menos distracción... ...sino también a enseñarnos y estar actualizados. Por ejemplo, cuando tú estás en una plataforma, ponte TikTok o Facebook o Instagram... ...puedes dar la opción de que no te vuelva a aparecer contenido parecido. Por ejemplo, estoy en pleno camino de... ...estoy en un lugar público y me cae de la nada un video... ...digamos de un material que no me corresponde a mi tema... ...y tampoco a los que me gusta consumir. Entonces yo puedo hacer el clic sostenido o a los tres puntitos y dejar de mostrar este contenido... ...o al menos o incluso lo puedo denunciar. Que lo que le ayuda bastante a las plataformas es denunciar en algo, ¿no? También los contenidos publicitarios. Recuerdo cuando salió una publicidad de... ...en Facebook, disculpa, en YouTube, en YouTube. En YouTube salió una publicidad y lo tenías que... ...si no estabas al lado del celular o de la computadora para poder esquipearlo... ...eran tres horas y media, era una película entera. Era un documental entero de que si es que no le dabas skip... ...te la ibas a consumir en una totalidad. Y yo de verdad me frustré bastante porque en ese momento yo me estaba bañando. Yo tengo el celular en una carcasa impermeable para seguir viendo las noticias, ¿no? Pero tuve que comerme 20 minutos de la publicidad y luego recién lo pude pasar. Pero bueno, el punto no es eso. El punto es de que las redes sociales son más rápidas en cuanto a transmisión de una noticia... ...un nuevo hallazgo. Todo eso lo tenemos al alcance de la mano. Y el contenido lo vamos a consumir, pero no de la forma de que normalmente... ...anteriormente las empresas lo publicitaban. No sé si habrán visto el comercial... ...un comercial famosísimo hace años, Te Llama la Llama. Luego vino otro de... ...igualito, de mismo Te Llama la Llama, solo que eran muñequitos de llamas... ...llamando por teléfono, por telefónica, ¿no? Luego recuerdo que salió... ...el comercial de... ...el comercial de... ...de... ...de... ... ...o guacho me fui, no era el otro, este... ...de... ...una chica, una gringa estaba preguntándole direcciones a un... ...a un guachimán, y el guachimán estaba entendiendo otra cosa... ...entonces el... ...el sentido de la publicidad... ...y el sentido de la nueva... ...de la nueva publicidad... ...ajá, Yungay, muchas gracias, Alex. Sí, Yungay, Yungay, sí. Ya bueno. El sentido de la publicidad te está cambiando bastante. ¿Por qué? Porque... ...hace unos cuantos años nosotros podíamos hacer un video... ...hacerlo... ...eh... ...pagar la publicidad... ...y nos iban a llegar tres o cuatro más llamadas... ...o prospectos incluso... ...pero... ...ahora la gente incluso ya se está hartando un poquito... ...a menos de que... ...los puntos sea una propiedad... ...muy, muy en específico... ...que haya... ...pasado algo... ...o al menos de que... ...sea llamativa en cuanto al... ...al precio... ...una propiedad cara... ...una propiedad en una... ...una... ...con una vista en particular... ...o al menos... ...con una modernidad en particular... ...le va a llamar la atención a la gente... ...es obvio... ...e incluso... ...por... ...una publicidad pagada... ...vas a tener un resultado... ...pero... ...coma... ...si... ...tienes una propiedad... ...digámosle... ...eh... ...un departamento... ...que está construido en un condominio... ...y... ...hay 16 departamentos... ...que son exactamente iguales al tuyo... ...y está en... ...en el mercado... ...o sea... ...se supone que tú tienes que... ...como agente inmobiliario... ...hacer... ...el estudio de marketing... ...y ver... ...ya... ...qué están haciendo en mi competencia... ...qué resultado les está dando... ...puedo yo competir con ellos... ...o hago exactamente lo mismo... ...para que me pueda ir bien... ...y hey... ...hacer exactamente lo mismo... ...a veces... ...muy probablemente... ...sí funcione... ...pero... ...eh... ...a mí me gusta una frase... ...la he escuchado hace... ...hace bastante tiempo yo... ...que nos dice... ...eh... ...¿a quién le compras? ¿A quién... ...a quién conoces? ...o... ...o a lo que vende más barato... ...y... ...algunas personas más comiencen... ...empiezan a comprar más al quien conoce... ...¿por qué? ...porque no le va a vender... ...eh... ...algo malo... ...o que esté... ...en mal estado... ...por obvias razones... ...el... ...el mercado... ...está haciendo más caso... ...a las personas que conoce... ...es... ...es una... ...es algo humano... ...o sea... ...nadie... ...nadie va a desconfiar... ...de quien conoce... ...o al menos... ...va a desconfiar menos... ...pero al mismo tiempo... ...recuerda de que... ...tú vas a estar inmerso en... ...verdad... ...disculpen si es que... ...tuteo bastante... ...es una muletilla mía... ...y disculpen... ...he estado acostumbrando a eso... ...por... ...el contenido de redes sociales... ...que produzco... ...y que... ...tengo que hacer el guión... ...es por eso que tuteo bastante... ...ok... ...tú tienes que darte cuenta... ...de que ellos van a... ...comprarle... ...al quien más conozcan... ...y... ...si no te conocen de nada... ...tú te tienes que ganar una confianza... ...y... ...a veces... ...como agente inmobiliario... ...es difícil ganarse una confianza... ...si no quieres... ...verte... ...em... ...algo petulante... ...o al menos... ...eh... ...quisieras guardar... ...una distancia... ...como para... ...eh... ...que no te... ...no te hagan nada... ...que... ...pero al mismo tiempo... ...no... ...no desconfíen de ti... ...o sea... ...y ese juego... ...se puede interactuar... ...en... ...en varias ocasiones... ...no... ...o sea... ...es la primera... ...la primera vez que muestras la propiedad... ...la primera llamada... ...el primer contacto... ...se puede barajear... ...pero... ...lo más... ...centrado... ...que uno tiene que estar... ...es en... ...construir... ...una... ...eh... ...una marca personal... ...o sea que... ...que... ...ni bien busquen tu nombre... ...tu nombre... ...en internet... ...salgas tú... ...y sale todo el contenido que tú... ...produces... ...así como... ...la forma de que lo muestras... ...por ejemplo... ...si... ...el lunes... ...yo hago... ...un video profesional... ...para una marca... ...y estoy hablando... ...como un presentador de... ...radio... ...y al día siguiente... ...estoy en un podcast... ...estoy hablando... ...un poco más coloquial... ...y... ...y el... ...y el viernes... ...estoy con mis amigos... ...y publican un video... ...donde estoy diciendo... ...un montón de jergas... ...ya... ...la... ...la gente va a entender de que... ...tengo una imagen... ...para cada momento... ...y sí... ...está bien guardar... ...los respetos... ...y guardar las imágenes... ...dependiendo del lugar... ...en donde... ...estemos conversando... ...pero... ...mantener una imagen personal... ...una muletilla... ...no te cuesta nada... ...y... ...mantener el... ...el... ...los respetos... ...así como también... ...la humildad de uno mismo... ...o... ...el... ...el prestigio de uno mismo... ...es mucho más fácil... ...si se tiene... ...la dedicada etiqueta... ...como para... ...entender en qué entorno estás... ...pero... ...lo bacán... ...es mantener el mismo personaje... ...¿por qué? ...porque... ...si... ...la persona cambia... ...dice... ...ah ya entonces no... ...no lo conozco a él... ...no... ...o sea... ...así es... ...así es tras bambalinas... ...o algo así... ...pero bueno... ...todos... ...tenemos un día malo... ...todos nos levantamos en un día... ...un día malo... ...todos tenemos un mal día y... ...somos humanos... ...podemos reaccionar de diferente forma... ...lo... ...honorable... ...está en reaccionar... ...y saber cómo comportarse... ...eso se llama inteligencia emocional... ...lo cual... ...eh... ...anteriormente... ...en años anteriores... ...hemos hecho un curso de inteligencia emocional... ...espero que... ...se vuelva a activar... ...eh... ...bueno... ...yendo al punto... ...porque yo de verdad... ...quisiera... ...que estemos todos en la misma página... ...eh... ...lo primero que les mencioné... ...es... ...hasta ahora... ...de que las... ...redes sociales... ...son... ...el medio más rápido... ...de que... ...puedan llegar las noticias... ...a... ...un... ...a un rango de la... ...de la... ...al público... ...al público que esté interesado... ...eh... ...yo lo mido... ...en la velocidad... ...que te intereste... ...que Yola Polastri murió... ...ya está... ...en eso... ...en eso... ...si tú viste... ...que Yola Polastri falleció... ...en... ...en televisión... ...ya... ...eso me quiere decir... ...que te demoraste seis horas... ...en ver el... ...en ver la noticia... ...si tú me dices... ...si tú me dices... ...lo vi esto en un TikTok... ...ya... ...genial... ...entonces son... ...30 minutos... ...no sé si se darán cuenta... ...que es diferente... ...el tiempo de procesamiento... ...de datos... ...ahora... ...es más rápido... ...el procesamiento de datos... ...y... ...eh... ...la actualización... ...a... ...el mundo... ...al contexto... ...eso es lo que... ...eso es lo que está... ...diciendo... ...eh... ...por ejemplo... ...si tú dices... ...ya... ...tengo un cliente... ...de Japón... ...quiere invertir dinero en Perú... ...y... ...y no estás enterado... ...de que en Japón... ...están al punto de una crisis... ...que... ...su inflación... ...está por las nubes... ...y acaban de provocar... ...un lunes rojo... ...un lunes negro... ...y... ...y tú no sabes... ...de acerca de lo que estoy hablando... ...quiere decir que... ...una de... ...una de dos... ...o no vas a poder hacer bien negocios... ...con este señor de Japón... ...o... ...tienes que informarte... ...tienes que consultar con un amigo... ...oye este... ...eh... ...me puedes llamar a mí también... ...si deseas... ...no hay problema... ...yo... ...eh... ...estoy abierto a bastantes consultas... ...en... ...en WhatsApp... ...en cualquiera de mis redes sociales... ...pero... ...eh... ...qué... ...qué está pasando con esta parte del mundo... ...qué está pasando con tal... ...o sea... ...por ejemplo... ...si... ...si tú dices... ...eh... ...una... 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 ...clienta está viniendo de Francia... ...y no le hablas acerca de las... ...de las revueltas que han habido ahí últimamente... ...hace dos... ...dos meses... ...un mes más o menos... ...y... ...y... ...y no entiendes el contexto de qué está pasando... ...de estas personas... ...bueno... ...es porque no estás actualizado... ...y... ...¿dónde vas a actualizarte? ...disculpa... ...pero la farándula... ...disculpa... ...el contexto peruano... ...la televisión... ...ya no da para eso... ...¿por qué? ...porque... ...eh... ...para producir una... ...un... ...un noticiero... ...grande... ...lo necesitas un montón de gente... ...pero... ...si... ...una persona... ...se levanta... ...ve eso en Twitter... ...y hace un TikTok acerca de eso... ...lo va a tener más calentito... ...a... ...que todo un... ...un grupo de producción... ...con alguien... ...eh... ...de renombre... ...que te quise a narrar una historia... ...y todo eso... ...eh... ...por eso que a mí me gustan... ...productos... ...eh... ...productos noticieros como... ...La Encerrona... ...como... ...Ouke últimamente que está teniendo un... ...buen podcast actualizado... ...de las noticias... ...pero bueno... ...eh... ...ese es contenido en línea... ...de que uno tiene que empezar a... ...a... 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 ...a consumir... ...porque... ...no hay vuelta atrás... ...no hay vuelta más que darle... ...si tú me dices... ...este... ...una... ...un narrador de noticias de... ...de renombre... ...de... ...la radio... ...lo lamento... ...no... ...aparte que no estoy bueno con los nombres... ...no... ...no... ...no conozco muchos... ...tendrán una voz espectacular... ...no... ...no le... ...quito... ...el respeto que merece esa persona... ...sin embargo... ...eh... ...no hay... ...eh... ...digamos... ...un mercado... ...grande como para eso... ...tal vez podría migrar a un podcast... ...y ahí tendría muchísimo más gente... ...eh... ...y ya... ...bueno... ...pero... ...ok... ...ese es el primer punto... ...el primer punto es... ...de que... ...cualquier noticia en redes sociales... ...llega mucho más rápido... ...a más gente... ...y el derivado de eso es... ...si tú no estás enterado del contexto... ...te tienes que enterar... ...de una forma u otra... ...pero... ...la rapidez es lo que te va a... ...a definir en el mundo de los negocios... ...que... ...por contexto nosotros estamos... ...recuerda que... ...estar en el rubro inmobiliario... ...afecta... ...a un montón de gente... ...si es que cometes un gran error... ...eh... ...como les dije... ...lo de Japón... ...eh... ...por qué fue... ...el error de Japón... ...todo esto de lunes negro... ...por qué... ...porque su tasa de interés... ...pasó de 0.25... ...no, disculpa... ...de 0.1 a 0.25... ...y... ...y ese... ...y ese cambio... ...alzó un montón... ...los tipos de... ...de... ...los... ...los intereses de los... ...de los... ...préstamos que hacían la gente... ...que va a Japón... ...pide un préstamo... ...y saca ese... ...ese dinero... ...lo convertir a dólares... ...y va... ...afuera... ...hacer más negocios... ...por qué... ...por qué... ...eh... ...si yo quiero hacer una empresa... ...y no tengo dinero... ...tengo... ...necesito capital... ...voy a pedir al prestado al banco... ...pero... ...lásimosamente... ...en el banco donde estoy yo... ...me cobran 17... ...veinticinco... ...ochenta y cinco por ciento... ...si voy a Japón... ...viajo... ...me cobran 0.1 por ciento... ...y yo digo... ...ah ya... ...gracias... ...mira... ...tengo mi negocio... ...va a hacer esto... ...esto... ...va a producir esto... ...esto... ...me van a dar... ...el dinero... ...yo lo saco del país... ...y sigo haciendo dinero con eso... ...ahora... ...de que me... ...lo cambien de 0.1 a 0.25... ...es un gran cambio... ...entonces... ...o sea... ...parecerá poquito... ...pero... ...cuando tú lo multiplicas... ...por los miles de millones... ...que normalmente... ...salían de ahí diario... ...es... ...es una caída en cadena... ...ahora... ...¿cómo me enteré de esto? ...disculpa... ...pero yo consumo... ...seis... ...seis horas y media... ...de TikTok al día... ...así que... ...sí por TikTok... ...entonces... ...eh... ...pero no solamente veo... ...este... ...cosas graciosas... ...o al menos cosas que me... ...me hagan distraer... ...sino... ...también veo noticias... ...aprendo cosas... ...¿por qué? ...porque estoy... ...entreno al algoritmo... ...a mostrarme las cosas... ...en el horario que yo necesito... ...por ejemplo... ...no es lo mismo que me muestra... ...en la mañana... ...noticias... ...este... ...mere cómo... ...cómo hacer reparaciones... ...en la casa... ...a lo que me muestra en la noche... ...que son... ...eh... ...antes de dormir... ...que es este... ...podcast... ...de ASMR... ...o... ...otro contenido más relajante... ...o al medio... ...en la tarde... ...me muestra otro tipo de contenido... ...pero el punto es de que... ...ese... ...la aplicación... ...tiene un algoritmo... ...de que ya sabe... ...qué es lo que te gusta... ...a tal hora... ...eh... ...el... ...y lo están copiando... ...lo están masificando... ...en Facebook... ...en YouTube... ...es por eso que... ...si se dan cuenta... ...los... ...reels de... ...de Instagram... ...y de... ...Facebook... ...han cambiado... ...veriginosamente... ...antes... ...el mismo... ...YouTube... ...estaba con unos reels de... ...disculpa... ...con unos shorts... ...ahí se le llaman más shorts... ...y no tenía mucha discrepancia... ...con lo que tú sigues... ...pero... ...YouTube... ...por ser de Google... ...tiene todos y cada una de las cosas... ...que tú buscas... ...así que en teoría... ...si es que alguna vez has buscado algo... ...te lo va a ofrecer... ...como resultado de video incluso... ...y en teoría... ...si consumes más de los videos... ...del short... ...vas a poder tener... ...la misma actualización... ...que tú vieses en TikTok... ...pero... ...¿cuál es el detalle con el TikTok? ...el TikTok... ...lo hace más masivo... ...su algoritmo de... ...muestra de videos... ...es... ...más grande... ...por ejemplo... ...yo tengo 200 suscriptores... ...disculpa... ...200 seguidores... ...y el algoritmo dice... ...que lo tiene que mostrar... ...a 10% de mis seguidores... ...y el 90%... ...es público de afuera... ...así que... ...el mínimo de vistas... ...que voy a tener... ...es 20... ...más... ...lo que venga de afuera... ...eh... ...que vendrían a ser... ...otros... ...claro... ...el 10%... ...200 vistas... ...200 vistas... ...vendrían a ser... ...el mínimo... ...de vistas que tengo... ...pero... ...si... ...a las personas... ...que vieron mi video... ...y le dieron like... ...o comentaron... ...o lo guardaron... ...o al menos lo vieron hasta el final... ...eso me va a dar... ...puntos... ...según... ...directo... ...del mismo algoritmo... ...de la... ...de la aplicación... ...y... ...me va a... ...mostrar... ...a más gente... ...a más puntos... ...de yo tenga... ...es por eso que hay un truquito... ...que les voy a enseñar... ...eh... ...no sé si... ...por favor... ...apúntenlo en papel... ...porque si lo... ...anotas en el celular... ...seguramente van a saber... ...que sabes el... ...el truco... ...eh... ...el truco es este... ...tener tres amigos... ...tres amigos que... ...si tú publicas algo... ...tú le dices... ...oye, voy a... ...voy a publicar algo... ...por si pasa... ...ah, ya, ya, listo, listo... ...yo ahorita le doy like... ...ya... ...y esos tres amigos... ...o otras tres cuentas que tengas... ...le dices... ...ya, mira... ...haces un like... ...un comentario... ...y un compartido... ...y el otro también... ...un like, comentario, compartido... ...like, comentario, compartido... ...listo... ...una vez tengas... ...estos tres likes... ...tres compartidos... ...y tres... ...depende del contenido... ...pero un ratito voy a... ...terminar con el... ...el tip... ...eh... ...tres likes... ...tres... ...tres compartidos... ...y tres comentarios... ...esto la... ...la... ...el algoritmo va a pensar... ...de que es un video... ...para mostrar a mínimo mil personas... ...así que... ...en teoría... ...el... ...el algoritmo va a funcionar... ...con un mínimo de mil... ...y pum... ...y va a empezar... ...y va a empezar la... ...la maquinita... ...ahora también depende del... ...de la edición de tu video... ...de lo que digas... ...y... ...lo que resaltes al comienzo... ...para poder mantener la atención... ...de cualquier... ...espectador... ...ok... ...que hora y que día es mejor publicar el... ...tiktok... ...ok... ...lo genial... ...es que el tiktok... ...nos da unos datos... ...pero ya después de que publicamos el video... ...eso es lo bacán... ...ahora... ...primero tenemos que hacer una publicación de... ...de... ...de control... ...que puede ser como tú... ...hagas tu primera publicación... ...no hay ningún problema... ...pero... ...luego de eso... ...vas a poder ver las estadísticas... ...una vez que veas las estadísticas... ...ya te vas a enterar de todos esos datos... ...de qué hora te ven... ...de cuántas personas te ven... ...de sus edades... ...pero... ...recuerda de que... ...te lo va a mostrar... ...luego de que se publique el video... ...entonces... ...ya... ...yo les voy a decir... ...por qué es importante... ...tener... ...estar presente... ...en todas y cada una de las redes sociales... ...ok... ...para qué es importante... ...estar en todas las redes sociales... ...para cuando llegue el día... ...de que tú tengas bastantes... ...videos publicados... ...ya... ...la gente... ...te conozca... ...puedes decir... ...ah ya... ...búscame como Gino Chiclote... ...en Google... ...y ahí te va a salir... ...todos y cada una de mis redes... ...y ahora... ...si agarras esos celulares... ...y buscas Gino Chiclote... ...les va a salir... ...les voy a salir yo... ...les voy a salir... ...todo el contenido que subo... ...y uno que otro... ...ya... ...capacitaciones ya grabadas... ...en el Facebook... ...ahora... ...todos y cada una de las personas... ...pueden hacer esto... ...eh... ...mañana más tarde... ...quisiera también que... ...puliquen... ...o que busquen... ...Karina Serna... ...le va a salir... ...también toda... ...la información de... ...de Karina... ...todo el... ...su trayectoria... ...todo el... ...el material donde ella ya está... ...ya publicado... ...para qué... ...para qué... ...con esto... ...tú construyas... ...confianza indirecta... ...yo le digo... ...confianza indirecta... ...por qué... ...cuando... ...buscas esa en Google... ...porque antes era... ...el San Diccionario... ...pero... ...ahora... ...el... ...el Diccionario... ...si lo buscas en Google... ...igual va a salir... ...eh... ...vas a poder entender... ...o... ...tener el contexto... ...de quién es esa persona... ...a veces es un poco difícil... ...porque tenemos nombres... ...muy... ...eh... ...comunes... ...por ejemplo... ...me acuerdo que un amigo... ...que se llama Jorge Chávez... ...eh... ...a veces la confunde... ...con un aeropuerto... ...pero... ...no... ...es lo mismo... ...cuando busca Jorge Chávez... ...ingeniero... ...agropecuario... ...y yo le digo... ...sí, va a estar difícil... ...pero lo que va... ...lo que tienes que ponerle punche... ...es en hacer algo... ...único... ...y... ...y sacó las... ...eh... ...eh... ...ayudó a un amigo... ...a sacar unas bolitas... ...que limpian lagos... ...y... ...oye... ...está... ...está genial... ...yo le digo... ...oye... ...dale... ...dale para adelante... ...pero el punto es de que... ...tienes que hacerte famoso... ...no por lo que publicitas... ...sino por lo... ...que hablas... ...o... ...el... ...contenido... ...que quieres hacer público... ...eh... ...por ejemplo... ...hay otros... ...eh... ...canales... ...de... ...en redes sociales... ...como... ...el Hugo Chox... ...o el otro... ...acá en el hombre... ...soy malo con los nombres... ...pero ya... ...hay... ...hay otros agentes inmobiliarios... ...que se están... ...haciendo famosos... ...con... ...videos... ...que toman acerca de casas... ...en la Molina... ...que tienen buenos jardines... ...que son... ...muy geniales... ...pero... ...a quién están... ...haciendo... ...famosos... ...no están haciendo famosos... ...las casas... ...están haciendo famosos al... ...agente inmobiliario... ...que les está publicitando... ...eh... ...pero... ...uno siempre tiene que entender... ...de que... ...la carrera inmobiliaria... ...es para un montón... ...de cosas... ...lo bacán... ...es que nosotros... ...nos podemos hacer... ...expertos en algo... ...y al día siguiente... ...podemos trabajar... ...con otro agente... ...que es experto en otra cosa... ...y... ...sacamos un mejor resultado... ...es por eso de que... ...yo incentivo de que... ...trabajen con otro colegiado... ...o... ...encuentren el... ...eh... ...el colega que les haga... ...que les complemente... ...para que mejoren... ...un servicio... ...no... ...y... ...lleguen... ...lleguen a una... ...a una... ...a un ecosistema de... ...ya yo... ...yo... ...uno de los dos... ...capta el cliente comprador... ...y el otro... ...el cliente que vende... ...no... ...eso es lo... ...eso es lo genial... ...cuando... ...estás trabajando... ...en una oficina... ...o al menos tienes un colega... ...que está... ...al día... ...y ahí... ...tienen ambos... ...las mismas... ...los mismos fines... ...ok... ...voy a compartir la pantalla... ...para... ...poder... ...mostrar... ...lo que me refería a... ...tienes que estar en todas las redes sociales... ...ya... ...el colegio de agentes inmobiliarios... ...está presente... ...en un montón de redes sociales... ...acá estoy yo... ...salgo en la portada... ...jeje... ...jeje... ...ya... ...jeje... ...ok... ...eh... ...este de acá... ...que es el curso... ...vamos a tenerlo ahorita... ...el... ...el congreso... ...que estamos preparando... ...sí... ...tenemos pocos likes... ...pero estos likes son orgánicos... ...de los que... ...de los... ...de nuestros seguidores... ...que se agradece bastante... ...jeje... ...ok... ...pero... ...el... ...contenido... ...como ven... ...se está publicando constante... ...dos días... ...hace dos días... ...se está renovando... ...ya... ...y... ...y eso es lo bacán... ...al menos que estamos... ...manteniendo... ...con... ...con la página de Facebook... ...del... ...del colegio... ...en cambio... ...ah... ...en... ...Twitter... ...no estamos teniendo... ...tanta... ...tanta actividad... ...porque... ...en Twitter... ...se publican las... ...las citas un poco más... ...eh... ...digamos... ...formales... ...¿no? ¿Por qué? Porque acá... ...a ver... ...como está... ...sí, sí, se ve... ...ya... ...esto... ...en Twitter... ...la... ...las cosas que uno dice... ...se van... ...haciendo más serias... ...e... ...incluso... ...pueden tomar estas citas... ...como... ...ah... ...ya... ...esta... ...esta... ...este colegio se pronunció... ...ah... ...dos puntos... ...y... ...y ya... ...es por eso que le recomendé que no... ...no publiquen muy seguido... ...eh... ...lo que sí... ...yo quisiera empezar a... ...a publicar acá... ...es este... ...si estamos en de acuerdo... ...o en en contra de... ...bastantes de las... ...de las leyes que están saliendo... ...y... ...hacer más relevante... ...hacer relevante al colegio... ...por la parte de Twitter... ...porque... ...la última... ...la última noticia... ...que he visto de Twitter... ...es de que... ...Elon Musk... ...se estaba peleando con... ...con... ...con Maduro... ...y... ...lo... ...lo retaban a pelearse... ...no... ...Maduro lo retaba a pelear... ...a Elon Musk... ...y... ...Elon Musk le decía... ...ya... ...si yo gano... ...eh... ...tú... ...dejas de ser dictador de Venezuela... ...y... ...y... ...pero... ...si... ...si yo gano... ...tú tienes que ir a... ...tú tienes que... ...llevarme a Marte... ...jejeje... ...y es un... ...es un mate de risa... ...por parte de... ...de que un par de... ...de personalidades así... ...están discutiendo... ...eh... ...como si fuese su casa... ...¿no? ...pero... ...bueno... ...en realidad... ...es que si... ...si es la casa de... ...de... ...Elon Musk... ...lo que pasa es que él compró... ...eh... ...X... ...o sea... ...Twitter... ...antes era Twitter... ...ahora es X... ...bueno... ...sigamos... ...el canal de YouTube... ...yo les recomiendo bastante... ...tener un canal de YouTube... ...en cuanto hacen... ...si hacen videos largos... ...si haces un video corto... ...déjalo como un gancho... ...para jalar la gente... ...tu video largo... ...¿por qué? ...porque... ...yo puedo estar hablando aquí... ...una hora... ...dos horas y media... ...cerca de... ...de tecnología... ...de... ...de... ...de nuevas formas de operación... ...de nada vos... ...de... ...de inteligencia artificial... ...de todo... ...pero... ...eh... ...siempre la gente va a querer... ...mhm... ...el... ...el chismecito... ...la carnecita... ...y es por eso que... ...se... ...se da la carnecita... ...o al menos... ...el... ...el gancho... ...como... ...como... ...como les dije... ...¿no? ...eh... ...crean una... ...una inteligencia artificial... ...que es capaz de... ...eh... ...transplantar la cabeza... ...de una persona a otra... ...en media hora... ...y ese video chiquito... ...yo lo subo a TikTok... ...para que... ...para... ...luego de... ...un... ...prefacio pequeño... ...de no menos de un... ...de un minuto... ...menos incluso... ...al final del video... ...digo... ...si quieres saber más de eso... ...anda al link de YouTube... ...de mi perfil... ...y la gente va al perfil... ...ve el botón de YouTube... ...hace un clic ahí... ...y va al canal de YouTube... ...donde... ...se explica más del tema... ...tengo un video... ...de una hora y media... ...en YouTube... ...pero... ...tengo un TikTok... ...de un minuto... ...en... ...TikTok... ...obviamente... ...o... ...el mismo video de TikTok... ...lo publico... ...en Shorts... ...en Facebook... ...pero... ...cambiando al final... ...cambio al final... ...diciendo... ...en mi perfil... ...tendrás... ...el video completo... ...¿no?... ...y lo llevas al perfil... ...de Facebook... ...o al perfil... ...el canal de YouTube... ...si es que publicas un Shorts... ...en el Reel... ...lo... ...le dices este... ...visita mi canal de YouTube... ...o visita mi cuenta de Facebook... ...luego... ...en mismo WhatsApp... ...también puedes subir el mismo video... ...solamente que cambies al final... ...y dices este... ...haz clic en mi canal... ...en mi botón de Facebook... ...para poder ver todo el video completo... ...¿por qué? ...porque... ...recuerda que Facebook... ...WhatsApp... ...e Instagram... ...son... ...de la misma compañía... ...de Meta... ...por... ...Marx O'Lockenberg... ...y... ...él... ...está haciendo la integración... ...también de Threads... ...Threads es como... ...como... ...el Twitter... ...de Facebook... ...pero... ...no le funciona muy bien... ...bueno... ...hay un montón de redes sociales... ...y... ...van a haber más... ...ah... ...hace poco me uní a... ...una red social de... ...para escritores... ...y esta red social... ...me gusta... ...porque hay un montón de leer... ...y a mí me gusta leer... ...y más que en inglés... ...en inglés tengo que leer más lento... ...pero... ...sí... ...sí entiendo... ...pero... ...lo bacán... ...es que como... ...es como... ...si el... ...imagínate Mario Vargas Llosa... ...publicando... ...página por página... ...el libro... ...y tú... ...y tú de... ...poder comentar ahí... ...y decir este... ...oye no mames... ...te cachaste a tu... ...a tu prima... ...no... ...disculpa... ...eh... ...y... ...y estar hablando acerca de... ...de cosas... ...de la realidad... ...y del mismo libro... ...al mismo tiempo... ...pero... ...lo... ...lo bacán... ...es que los escritores... ...los toman... ...con... ...todo el cariño del mundo... ...porque saben muy bien... ...de que si están... ...si hay una persona más... ...interactuando con esa página... ...eh... ...que... ...eso es una sola página... ...que ha publicado... ...va a tener mínimo... ...un lector más... ...así que... ...obviamente... ...si yo estoy produciendo un libro... ...lo publico... ...en Facebook... ...en todo... ...todo donde tú quieras... ...pero también lo publico... ...en esta red social de... ...para escritores... ...donde hay otro escritor... ...que también me puede decir... ...ah... ...yo también hablé de lo mismo... ...mira mi canal... ...y ya está... ...haces colaboraciones... ...todo esto... ...todo eso... ...nace con el... ...con la idea de ganar-ganar... ...¿no?... ...de todas las negociaciones... ...en redes sociales... ...son de ganar-ganar... ...es por eso de que... ...por ejemplo... ...ha habido un... ...últimamente... ...un... ...es un streamer... ...en... ...Twitch... ...y en... ...Kick... ...son dos... ...redes... ...de plataformas... ...de streaming... ...en donde tú puedes hacer un video... ...de largo... ...eh... ...por las horas que tú quieras... ...pero... ...eh... ...tú puedes hacer un contenido... ...a las horas... ...y tener un... ...ser como un canal... ...de reality... ...que tú ves... ...a... ...específicamente esta persona... ...¿no?... ...y bueno... ...este creador de contenido de stream... ...eh... ...porque lo hace en Twitch y en Kik... ...eh... ...ha empezado una serie de... ...un estilo de novelas... ...y... ...a la gente le encanta el chisme... ...y empieza a ver la novela... ...y se la cree... ...y... ...el con... ...con su mente de tiburón... ...bueno... ...o sea... ...con la mentalidad de tiburón... ...dice ya... ...entonces yo voy a expandir esto... ...voy a decirle a mi otra amiga... ...que también entre... ...¿por qué? ...porque vamos a hacer videos juntos... ...hacemos la transmisión en... ...en mi canal... ...y luego al día siguiente... ...en el canal de ella... ...y ella va a seguir hablando de eso... ...y vamos a hacer una novela... ...y voy a... ...a llevarme bien con ella... ...y luego... ...ella me va a sacar la vuelta... ...y ya... ...o sea... ...la gente... ...está... ...está interesada por la novela... ...y... ...obviamente va a ganar más dinero... ...por las visitas... ...para el canal... ...de streaming... ...y por... ...la novela... ...por qué? ...porque se creó un... ...un... ...una historia... ...entre ambas personas... ...entre ambos streamers... ...y ya... ...pero bueno... ...eh... ...eso es... ...distinto... ...disculpen... ...es distinto formato... ...de que se puede lanzar... ...lo bacán de esto... ...es de que... ...en el... ...en el mundo de ahora... ...cualquier estrategia de marketing... ...va a funcionar... ...porque... ...la gente... ...tiene tan poca capacidad... ...de atención... ...te cuento de que... ...la mayoría en TikTok... ...los primeros tres segundos... ...son los más importantes... ...es la verdad... ...y si tú no hablas... ...bien... ...o al menos... ...das un chismecito... ...o al menos... ...una frase... ...que... ...me mantenga en el video... ...no me voy a quedar media hora... ...ni una hora... ...no... ...y es por eso... ...de que se mantiene... ...ese formato... ...pequeño... ...fast... ...pero la misma... ...la misma plataforma... ...el mismo TikTok... ...está mandando... ...y diciendo... ...yo quiero... ...derrumbar... ...a YouTube... ...y voy a permitir... ...que la gente... ...suba videos... ...de una hora... ...y guau... ...o sea... ...en... ...en TikTok... ...subir un video... ...de una hora... ...es... ...es todo una travesía... ...la verdad... ...yo... ...yo he tratado de hacerlo... ...pero... ...el... ...el... ...el punto es... ...qué... ...qué es subir... ...en video de una hora... ...entonces... ...vi la oportunidad... ...de resubir un episodio... ...no de La Rosa de Guadalupe... ...pero... ...sí de... ...un contenido... ...parecido... ...me funcionó... ...pero... ...vamos... ...vamos a seguir viendo... ...qué tal va... ...porque... ...eh... ...no... ...lo que subí era un dorama... ...pero... ...vale la pena... ...vamos a ver qué tal va... ...no le doy mucha... ...mucha... ...mucha fe... ...porque... ...si me lo bajan del canal... ...ya... ...me bajaron... ...pero fue un... ...fue un experimento... ...y fue válido... ...ja... ...ya bueno... ...eh... ...entonces... ...estar presente en las redes sociales... ...se... ...dicta... ...se... ...se... ...se necesita de hacer... ...sí o sí... ...ok... ...esta es la página... ...oficial del Colegio de Agentes Inmobiliarios... ...eh... ...acá... ...todos podemos tener... ...nuestra sesión... ...y de hecho se... ...se... ...se insta a hacerlo... ...eh... ...por favor pídanme... ...eh... ...el tutorial de cómo hacerlo... ...y yo me olvidé la contraseña... ...je... ...pero si se puede... ...si... ...si lo tienen que... ...tienen que anotarlo... ...ay... ...dios... ...bueno... ...eh... ...luego... ...el... ...ah... ...se fue a otra parte... ...el TikTok de... ...el colegio... ...está... ...un segundo... ...está... ...acá está... ...el TikTok de colegio... ...llegamos hasta el día... ...del trabajador... ...y no... ...no se llegó... ...un buen resultado... ...bueno... ...no... ...yo no puedo meter mano... ...para acá... ...no... ...es que sí... ...publico un... ...un experimento... ...no... ...no puedo... ...no puedo... ...ya... ...entonces... ...eh... ...el TikTok... ...siempre hay que tenerlo activo... ...eh... ...así como sigues... ...te tienen que seguir... ...ah... ...hay una... ...en... ...en... ...en Estados Unidos hubo un movimiento... ...donde decían... ...eh... ...cinco segundos... ...claro... ...un minuto... ...un minuto de atención... ...si me ayudas con un minuto de atención... ...yo voy a poder dar... ...de comer a mi familia... ...algo así... ...lo que pasa es que en Estados Unidos... ...está tan brava la cosa de que... ...en Nueva York... ...hace... ...tres meses... ...el kilo de huevo... ...estuvo... ...60 dólares... ...y... ...eh... ...es impensable pagar... ...6 por 18... ...eh... ...180 soles... ...por un kilo de huevo... ...no... ...y... ...y... ...mucha gente está empezando a decir... ...ah no... ...que más barato me va a salir... ...como tener una gallina en mi... ...en mi departamento... ...y... ...ya pues... ...muchas personas estaban diciendo... ...¿cómo se hace dinero? ...¿cómo se hace dinero? ...y descubrieron que en TikTok... ...en Estados Unidos... ...recalco... ...en Estados Unidos... ...se empezó este movimiento de... ...eh... ...mira mi video por... ...un minuto... ...y me vas a ayudar... ...dándole de comer a mi familia... ...¿por qué? ...porque el mismo TikTok... ...por sistema... ...ya te... ...te pagaba por una cantidad de vistas... ...no... ...te paga por una cantidad de vistas... ...pero... ...tenían que juntar... ...eh... ...un millón de visualizaciones... ...para que la gente pueda tener un... ...ingreso estable... ...y... ...funcionó por una... ...por un tiempo... ...luego TikTok actualizó el algoritmo... ...jajaja... ...y... ...ya pues... ...el detalle está de que tú... ...tienes un límite de... ...cuentas a las que puedes... ...seguir... ...el límite es... ...10.000... ...como lo sé... ...porque... ...bueno... ...acá... ...a ver... ... ... ... ...porque llegué a ese límite... ...y tuve que regresar... ...por eso... ...seguimos... ...pero... ...Gino... ...yo tengo un montón de redes... ...y... ...cuando... ...le pase a una persona... ...se va a marear... ...y me va a decir que... ...oye... ...total... ...¿en dónde has publicado... ...mi propiedad... ...y que te he dicho... ...que lo esto que lo otro... ...ya... ...ordénalo todo... ...con un biosite... ...mira... ...este biosite... ...no nos ha costado... ...nada... ...nos ha costado cero... ...tú puedes hacerlo... ...de la comodidad de tu casa... ...necesitas... ...eh... ...una conexión a internet... ...y ya... ...puedes crear esto... ...y... ...es simple... ...como ves... ...acá están los botones directos... ...a las redes sociales... ...no quiero abrir el LinkedIn... ...porque me va a salir... ...esto... ...y yo ya tengo... ...ya ya tengo... ...cuenta... ...solo que no me deja entrar... ...no sé por qué... ...pero bueno... ...entonces... ...entendemos de que... ...tenemos que tener... ...todas nuestras redes sociales... ...organizadas... ...en un... ...solo sitio... ...es un solo lugar... ...para qué... ...bueno... ...te digo que también... ...para que puedas tener... ...tu tarjeta... ...NFC... ...con un solo... ...URL... ...y un solo pago... ...de 62 soles... ...obviamente... ...este... ...estamos entregando... ...esta tarjeta... ...a... ...NFC... ...por parte del colegio... ...a todos los... ...los colegiados... ...afuera del colegio... ...está 150... ...pero... ...normalmente... ...acá en el colegio... ...en confianza... ...nosotros estamos lanzándola... ...62 soles... ...y... ...les está saliendo... ...eh... ...con un diseño... ...recomendado... ...¿por qué? ...porque... ...si hiciéramos... ...la impresión... ...y el... ...el... ...grabado del diseño... ...en la tarjeta... ...la tarjeta... ...costaría más... ...así que no... ...no podemos... ...eh... ...estamos directamente... ...competiendo con un... ...un grupo que está... ...cobrando 150 soles... ...por año... ...que te crea... ...esto con... ...con paga... ...yo no te voy a crear... ...esto con paga... ...¿por qué? ...porque yo te estoy enseñando a hacer... ...y es sano... ...de que sepas cómo hacerlo... ...si es que pides la tarjeta NFC... ...ahorita... ...me dijeron exactamente... ...que... ...vamos a ver... ...redes sociales... ...el... ...CEO de... ...de Instagram... ...acaba de conversar... ...acaba de dar una... ...una charla... ...y nos ha dicho de que... ...lo que... ...más... ...va a cambiar... ...es esto de acá... ...esto de acá... ...el feed... ...ya no va a ser un cuadrado... ...va a ser... ...un rectángulo... ...van a sobrar partes por aquí... ...por acá... ...eh... ...así que... ...hay que tener un... ...segundo... ...una segunda medida... ...en caso de... ...que todo esto cambie... ...lo bacán de esto... ...es que... ...para qué se está haciendo ese cambio... ...para... ...competir con TikTok... ...mira acá... ...el... ...el... ...el grande... ...esto es un poquito más grande... ...si o no... ...es un rectángulo... ...pero acá... ...disculpa... ...es un cuadrado... ...ya... ...lo están haciendo... ...este cambio... ...para competir... ...contra TikTok... ...por qué... ...porque... ...tiktok ha encontrado... ...el tamaño adecuado... ...para qué... ...para que... ...en el celular... ...vala la redundancia... ...en el celular... ...puedas ver una miniatura... ...puedas ver una miniatura... ...y... ...te dé... ...la información concreta... ...de lo que estás... ...publicitando... ...de lo que estás... ...mostrando en tu video... ...en tu... ...este contenido... ...disculpa... ...pero TikTok... ...disculpa... ...Instagram... ...ya nos ha dicho que... ...va a... ...cambiar... ...esta forma... ...de... ...como... ...muestren... ...los... ...reels... ...así como las fotos... ...todo esto de acá va a cambiar... ...a mí me da pena que cambie... ...¿sabes por qué? ...porque hay otra amiga... ...hay otra amiga... ...hay otras amigas... ...que han hecho carruseles... ...y así... ...y se ve todo bonito... ...y mira... ...de... ...de lejos parece una imagen bacán... ...ah... ...pero... ...si lo abres... ...imagen por imagen... ...es una partecita de la imagen... ...y se hace como un ropecabezas... ...ay qué bonito... ...y hasta vos se vas... ...todo eso se va a ir al tacho... ...¿por qué? ...por una actualización... ...de... ...instagram... ...y a quien salió de la idea... ...al CEO... ...y ya... ...y murió... ...colorín colorado... ...este cuenta se ha acabado... ...no... ...si no es pues... ...a mí me... ...personalmente a mí me da... ...cuál es... ...pero bueno... ...entonces... ...hay que adecuarnos... ...a las nuevas tendencias... ...¿por qué? ...porque... ...esto es donde yo me he enterado... ...yo me he enterado en TikTok... ...y... ...y por qué... ...lo... 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 ...me he enterado... ...porque ha habido otra... ...chica de marketing... ...a la que yo sigo... ...que... ...da estos datos... ...que... ...salen en la última... ...eh... ...en la última... ...no podcast... ...sino... ...conferencia de prensa... ...que ha tenido el CEO de Instagram... ...pero... ...el cambio no es tan grande... ...si sabes cómo editarlo... ...al menos cómo... ...hacer una segunda... ...una segunda publicación... ...o... ...le das este... ...completar... ...completar esta imagen... ...cuando... ...lo amplías con... ...Canva... ...el Canva te ayuda... ...a ampliarlo... ...a... ...hacerlo más grandecita... ...la imagen... ...y ya... ...bueno... ...seguimos... ...el colegio tiene... ...tiene una revista... ...esta revista es digital... ...eh... ...la decana Karina... ...la ha estado produciendo... ...de hace años... ...y... ...escúpenme... ...y ella... ...la ha estado editando... ...ella ha sido... ...la... ...la editora en jefe... ...la... ...la publicadora... ...todo esto... ...de toda la revista... ...esto es importante... ...de verdad... ...miren... ...sale el link... ...ah... ...dios... ...sale todo... ...está genial... ...de verdad... ...de verdad... ...la misa ha hecho... ...esta chambazo... ...está... ...muy bien... ...pero bueno... ...hay que sacar... ...el de este año... ...sí... ...están los ponentes... ...del congreso de ese año... ...artículo inmobiliario... ...de Ricardo Pérez Newman... ...estuvo largo... ...normalmente te cobran... ...por... ...por hacer este... ...por cada página... ...cuando publicas... ...en una revista... ...pero bueno... ...los datos... ...los links... ...para esos datos... ...vale la pena... ...se chamba... ...vale la pena... ...de verdad... ...de verdad... ...ya... ...listo... ...para qué... ...he estado hablando... ...acerca de las redes... ...del colegio... ...para... ...que entiendan... ...de que... ...se puede... ...se pueden... ...inscribir... ...dentro del portal... ...acá está... ...ah... ...es bien... ...iniciar sesión... ...acá ponemos... ...nuestro correo electrónico... ...con el que nos hemos registrado... ...y la contraseña... ...a ver... ...vamos a ver... ...sí... ...no... ...yo tengo... ...yo tengo ese problema... ...pero... ...no recuerdo la contraseña... ...ya bueno... ...les recomiendo que lo creen... ...y guarden muy bien su contraseña... ...ok... ...vamos a ir... ...al siguiente tema... ...yo de verdad... ...espero de que puedan generar contenido... ...para TikTok... ...eh... ...este contenido... ...es el que más... ...rápido... ...tiene... ...visualizaciones... ...y justo me salió bacán... ...eh... ...ella de aquí... ...es una... ...eh... ...agencia de estudios... ...un estudio de marketing... ...en donde te enseñan a hacer... ...virales videos... ...oye que genial... ...me salió la primera... ...ya... ...tiene a ver si no es... ...no es... ...lo pierde enlace... ...lo voy a... ...poner en el... ...ahisa... ...en el chat... ...y... ...lo voy a pasar... ...no no no... ...después... ...ok... ...ya ya no se expresa... ...¿no?... ...como... ...como consiguen... ...1.8 millones de... ...visualizaciones... ...para qué sirve... ...el... ...el... ...metricool... ...que es una herramienta de... ...de vista... ...de... ...de estadística... ...como hacer la marca personal... ...ah... ...eh... ...si lo he compartido... ...con audio... ...a ver... ...un momento... ...ya... ...ya está... Victoria... ...como creas una marca personal... ...te lo enseño... ...tienes un estudio de arquitectura... ...con vídeos de 4.000 visitas... ...pero también... ...de un millón... ...porque un vídeo es viral... ...y el otro no... ...si vemos las estadísticas... ...la gente se va en el... ...pero acaban de verlo... ...el 3%... ...en cambio... ...en el de un millón... ...mantienes la retención... ...mucho más... ...y el 34%... ...acaba de ver el vídeo... ...esto significa... ...que a la gente le ha gustado... ...mucho más el vídeo... ...ahora... ...vamos a ver las estructuras... ...en el primero... ...empieza con un hook... ...poco llamativo... ...mira... ...yo aquí... ...ya me hubiera ido... ...mejor empieza... ...¿ves? ...eso es lo que te decía... ...¿ves? ...baja las escaleras... ...y dice... ...hola... ...no... ...sigo... ...y es exactamente... ...lo mismo... ...que dice... ...Victoria... ...yo aquí... ...ya me hubiera ido... ...mejor empieza con algo... ...más genérico... ...y que genere curiosidad... ...luego... ...lo veis... ...tarda 15 segundos... ...en empezar a explicar el contenido... ...y al final... ...le falta el CTA... ...en cambio... ...en el de un millón... ...el CTA... ...es el Call to Action... ...es el llamado a la acción... ...que tú le vas a pedir... ...a la persona que vea tu video... ...a hacer... ...en tu video... ...lo que les dije al principio... ...eh... ...haz clic en mi perfil... ...para ver... ...todo este video... ...¿no?... ...eso es el... ...Call to Action... ...el hook... ...es muy llamativo... ...mirad... ...me encanta este plano... ...¿ves?... ...para hacer esta toma... ...¿qué se necesita?... ...se necesita... ...eh... ...tu... ...tu celular... ...que lo tengas en la mano... ...o debajo de tu ropa... ...y esté grabando el audio... ...tuyo... ...y... ...otro celular que tenga buena cámara... ...y... ...que esté... ...un poco más alejado... ...¿para qué?... ...para que... ...haga esa filmación... ...y en el editor... ...juntas ambos... ...el audio... ...y el video... ...sigue... ...con un contenido por bloques... ...donde explica... ...un truco... ...y el porqué... ...reviste el techo de tu patio de cerámica... ...leminación a madera... ...aquí tenemos el truco... ...le da calidez... ...no hay que pintarlo... ...y queda así de bonito... ...y aquí tenemos el porqué... ...lo único que le añade... ...ya ves... ...un título y un porqué... ...el truco y el porqué... ...es esta llamada a la acción... ...el video de 4000 visitas... ...es personal... ...tiene guión... ...y tiene información interesante... ...pero está mal estructurado... ...y no me queda claro... ...que seas arquitecto... ...el video de un millón de visitas... ...lo tiene casi todo... ...es personal... ...es profesional... ...y es entretenido... ...pero para vender... ...le falta SCTA... ...esto es lo que podrías mejorar... ...haz hooks simples... ...usando palabras claves... ...como estas... ...estructura por bloques... ...y añade un SCTA... ...si busco arquitecto en TikTok... ...y filtro por número de me gusta... ...hay videos con millones de likes... ...podrías tener... ...estas visitas... ...si quieres crear... ...una marca... ...si ven... ...sale el... ...el Arki Hube... ...ahí está... ...sí, sí, sí... ...sale el Arki Hube... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...expecto... ...sí sale el Arki... ...jiji... ...lo bacán del Arki es esto de acá... ...mira... ...para ser arquitecto... ...no se necesita saber dibujar... ...y tampoco se necesita... ...el ser una cuerda en matemáticas... ...en mi opinión... ...y digo mi opinión... ...porque es mi opinión... ...es mi verdad... ...no es la verdad absoluta... ...no es que tenga que ser así... ...o que yo me creo mucho... ...porque... ...me c***... ...que anden diciendo que yo me creo... ...ni me han tratado... ...que les molesta lo que digo... ...pues bueno eso es otra cosa... ...pero pues ya no me creo mucho... ...pero bueno... ...eso es otro tema... ...en mi opinión... ...un arquitecto debe tener cuatro cosas... ...y no más... ...la primera... ...lógica... ...ya ven... ...¿cómo habla él? ...el habla de directo... ...no te está hablando de... ...nosotros... ...no te está hablando de... ...de... ...eh... ...usted... ...cliente tiene que ser... ...no... ...te está hablando de a ti... ...a ti... ...te está hablando... ...en su jerga... ...en su... ...en su forma de hablar... ...eso es a lo que me refería... ...a no... ...aparentar... ...todo un... ...un personaje... ...pero... ...sí... ...dar un mensaje... ...y que te entiendan... ...y que sepan... ...cómo hablas... ...al momento de estar recibiéndolo... ...¿por qué? ...porque... ...si no... ...van a entender... ...de que haya... ...esta persona está... ...fingiendo ser una persona... ...que no es... ...y está tratando de darme un mensaje... ...que... ...no me cuadra mucho... ...si es que está fingiendo... ...para poder dármelo... ...te explico... ...en el ejercicio laboral del arquitecto... ...día a día tienes que estar tomando decisiones... ...eh... ...no sé si se habrán dado cuenta... ...este micrófono de aquí... ...este micrófono... ...rode... ...eh... ...a ver... ...no recuerdo cuánto está... ...vamos a buscarlo... ...rode... ...mir... ...es... ...ro... ...dos... ...eh... ...amazon... ...no... ...codo libre... ...eh... ...bueno... ...diablo... ...ahí está Carolin... ...pero... ...hay otra... ...hay otra... ...hay otra opción... ...mira... ...eh... ...micrófono... ...fono... ...in alámbrico... ...ahí está... ...esto de 40 soles... ...esto de 40 soles... ...te va a funcionar... ...perfecto... ...verdad... ...ves... ...o sea... ...disculpa... ...ya... ...disculpa... ...eh... ...esto de 40 soles... ...te van a funcionar muy bien... ...ahí está... ...pero... ...no recuerda... ...el otro... ...es... ...calidad... ...tope... ...bueno... ...hay... ...hay una diferencia... ...esto de acá... ...¿sabes dónde la he visto? ...ah... ...a ver... 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 ...ah... ...no, no, no, no... ...ah... ...papso... ...acá está... ...a ver... ...ah... ...verdad... ...no me voy a boxear... ...no me voy a boxear... ...ya... ...list... ...ah... ...la avenida Abancay... ...debe estar... ...por... ...Alfonso Ugarte... ...no... ...Garcial Aso de Avega... ...Avancay... ...Avancay... grau ya como estamos cerca estamos cerca por acá hay una importadora en donde está el debe estar el nork y no el norkis está más abajo leticia hay un hay uno que es una importadora bacán nada más abajo estoy haciendo policía gratis araña no la coordinación de ella por acá por caso china power a ver a no te deja ver no me deja ver bueno bueno hay una entradita para acá arriba sí 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 acá hay una entrada para que para este segundo piso y porque es un segundo piso y arriba hay un montón de cosas y he visto acá esos micrófonos de 40 soles si hay si hay si hay que hacer así que hacer lo que tienes que hacer es buscar nada más porque si se puede si puede llegar a esta calidad lo que tienes que intentarlo 1 2 3 4 5 tomas pero si se puede hacer mira para ser arquitecto no se necesita saber estás viendo cuántos cortes está haciendo ver dibujar y tampoco se necesita el ser una cuerda en matemáticas en vez o sea él lo hacen un montón de tomas mi opinión y digo mi opinión porque es mi opinión es mi verdad no es la verdad absoluta no es que tenga bueno la forma de que se expresa y luego vende que la e incluso de la sombra está está pasando las tomense un cursito de administración que no se crean el sartán bueno otro tipo que se ha sabido posicionar pero de 4.9 millones a 1.6 millones están muy bien pues se ve que va a llover y es que lo más complicado de trabajar en temporada de lluvia siempre va a ser el lodo sí ya le leí pero eso es del diablo pues ya hemos comenzado a levantar está muy bien lo ha hecho muy bien de 800.000 ya esta clase de contenido de acá también es este es de chista pues no soy gay soy gay soy gay soy gay soy gay yo soy arquitecto ya bueno ese ese clase de contenido de chiste si funciona también acá dentro de tiktok obviamente porque está hecho para entretenimiento pero está saliendo más vídeos del arquivo aquí el jugué es un capazo ok si quieres crear una marca personal tus vídeos tienen que tenerlo todo tienen que ser entretenidos personales y vender entretenidos ser personal y vender aprender se refiere al call to action a lo que tienes que hacer hasta mira victoria que micro usas para grabar tiktok te lo enseño yo usé estos micros de 400 euros pero hace unos días me salió este vídeo de una chica que se había comprado estos micrófonos que me han costado 40 euros así que vamos a comprar el audio de un iphone de unos micros de 40 euros y otros de 400 así se escucha el iphone estos son los micros de 40 euros y estos son los rode en sonido rode es el ganador con ruido el iphone se escucha así estos son los de 40 euros y así se escucha los rode de 400 euros como extra estos son los de jotaitos con la cancelación de sonido activada que cuestan 350 euros en cuanto a cancelación de sonido están muy igualados pero rode se escucha más nítido los de 400 euros te avisan cuando estás grabando se conectan directamente al móvil y vienen con dos tipos de conectores en cambio con los de 40 euros tienes que elegir el conector cuando lo compras en conectividad gana iphone así se escuchan los de 40 y estos son los de 400 así se escuchan los moman a unos 50 metros así se escucha los rode a unos 50 metros para la distancia los micrófonos son mejores en batería los de 40 euros prometen 8 horas los rode aguantan 7 horas más dos cargas completas con el estuche así que en batería ganan los rode en conclusión si notas que el iphone se te está quedando corto los moman de 40 euros pueden ser una muy buena opción pero realmente si tienes más presupuesto y te quieres dedicar a esto profesionalmente los rode son la mejor opción dejadnos en comentarios el próximo producto que queréis que pruebe son caros pero son la mejor opción en cuanto a grabación de vídeo de audio la calidad de audio es insuperable verdad vamos a crear vamos y todo estadísticas a casa victoria como miras estadísticas en tick tock de las estadísticas a tu perfil de tick tock entras en un vídeo y le das a más datos primero te aparecen las interacciones likes comentarios cuánta gente ha compartido el vídeo y cuánto se lo han guardado tip divide estos números entre las visitas totales y sabrás si ha ido bien justo abajo cuatro métricas clave mis favoritas son el tiempo promedio de visualización y cuánta gente vio el vídeo completo y hace poco añadir en esta gráfica que te enseña día a día cuánta gente ha visto el vídeo y muy importante la retención donde puedes ver cuando se va la gente de tu vídeo te enseño cómo presentamos estas estadísticas a nuestros clientes antes hacíamos documentos a mano pero tardábamos mucho ahora usamos métricos para que vean las métricas de cada red social o incluso todas a la vez además pueden crear un informe personalizado con todos los datos en tres segundos cuando quieran también lo puedes automatizar mensualmente para nosotros es la mejor herramienta de redes sociales cuesta dinero pero si te dedicas a esto es una muy buena inversión pues depende si es que tienes una oficina por ejemplo te podría convenir pero bueno el métricos es una opción no no es que tengas que pagarlo aumentar visitas está victoria cómo puedo conseguir más visitas en tick tock tienes vídeos con 600 visitas así que vamos a buscar cómo hacer extensión de cuadriceps en tick tock mira este tiene 138 mil likes de diferencia tienen los dos vídeos vas a hablar sobre la extensión de rodilla la diferencia la diferencia de ambos vídeos es abismal porque porque uno te presenta el tema como si estuvieses hablando en una conferencia en una exposición pero la otra te dice un problema que tiene ella literal vamos a ver las estructuras de los dos vídeos habla sobre la extensión de rodilla y das una explicación técnica pero justo está siendo demasiado técnico pasas 59 segundos hablando sólo a cámara y sólo 6 enseñando el ejercicio ella habla sobre la vergüenza de no saber cómo usar las máquinas enseña a usarla y resuelve una duda frecuente en el primer segundo sabes qué pasará uso un lenguaje simple y directo y además ataca un público súper amplio necesitas una estructura más clara yo lo haría así no te crecen las piernas te enseña a exprimir la máquina de cuadriceps y explicas paso a paso cómo se usa terminas con un cta para enlazar con el siguiente vídeo si quieres que creemos contenido para tu empresa y estás en barcelona madrid españa contáctanos la historia es una troma en esto pero seguimos 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 dónde está un segundo seguro ya muchas personas que habrán visto en mi lista de de guardados inmobiliarios la voy a copiar en el grupo en la chad de ahorita está en mi lista de guardados yo suelo guardar más más vídeos que me resultan bastante locos por ejemplo este de acá inflatable house me voy a meter en este negocio el próximo año y sí 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 una casa que tenemos la infla y hasta y ya está y ya está la segura estilo carpa las bases tierra compactada ya estoy para que más para la gama ya no busques más un departamento eso es lo que tengo guardado acá en inmobiliarios este de acá no recuerdo si he tenido buenos resultados pero ya no busques más un departamento tan caro aquí en el distrito de Barranco si te traigo este departamento muy bien ubicado aquí en este distrito muy cerca a Larcomar y a Miraflores un departamento no está mal está muy bien pero yo no empezaría con ya no busques más lo de acá mucho cuidado con las empresas inmobiliarias y el sueño de la casa o terreno propio muchas empresas del rubro inmobiliario son denunciados a diario en ICA y en todo el Perú por presunta estafa al menos en ICA en estos últimos días dos de ellas han sido acusadas de estafar a sus clientes la Asociación de Protección de Derechos a Consumidores a través de su coordinador Fran Valenzuela reveló que proyectos urbanísticos como El Cerezo y Pampas de Villacurí en ICA han sido señalados como proyectos inmobiliarias fantasmas una de estas empresas acusadas es la inmobiliaria y constructora Achirana el cual tiene proyectos incluso desde el año 2018 y hasta ahora no tienen avances los clientes han denunciado que incluso los promotores los obligaban a pagar bajo amenazas de que si no continúan pagando sus cuotas perderían toda su inversión lo más grave es que muchas obras están paralizadas o simplemente nunca avanzaron solamente utilizaron imágenes para atraer más clientes hoy que los clientes acuden al lugar solo encuentran escombros o montículos y lo peor es que alguna de estas empresas hasta cierran sus oficinas y cortan todo tipo de comunicación de atención al cliente contenido de información nunca va a faltar siempre va a haber una persona que hable de ello pero ahí está está acá en una casa en la molina es una casa de 375 mil dólares ha tenido 5000 likes no está mal hasta yo mismo lo guardé como podrán ver y tiene estos hashtags me vendo caso a la molina ya le hubiera puesto otros hashtags ¿por qué? porque la regla de los 9 hashtags no nos dejan hablar de esto o sea nos dicen bastante acerca de esto ¿cómo crees que debe ser un TikTok para gente ya el ideal el ideal el ideal 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 tendría a ser alguien bueno es que últimamente poco lo han estado haciendo bien pero te voy a mostrar uno hola una consulta estoy buscando comprar unos departamentos por aquí en Surco ¿sabes si estos de aquí están a la venta? qué casualidad mira cómo estás mucho gusto justo estamos terminando estos departamentos un poquito forzado pero entendieron de que por ahí va este de acá también hola disculpa ¿cómo estás? hola ¿qué tal? cuéntame mira acabo de salir de visitar a un familiar aquí en ese edificio y me ha encantado el condominio ¿no sabes si habrá algún departamento en venta por acá? qué curioso yo justo estoy llegando a mi departamento que estoy por vender te lo muestro si quieres mira de hecho puedes checar por aquí tienes una sala de cine esta parte de aquí es el gimnasio sala de juegos para niños vamos yo tengo el departamento en el piso 14 ya te lo muestro vamos por aquí como te comenté el departamento está aquí en el 14 en el piso 14 de hecho es el 1404 vamos para que veas por aquí el departamento mira te puedo presentar de arranque la cocina una cocina cerrada con mobilería muy bien cuidada de hecho aquí tienes en la cocina también y para todo el departamento el gas cálida que es un la cocina viene con todo esto todo equipado la cocina la campana extractora el horno todo funcional tienes aquí el intercomunicador lo he dejado así pulcro el departamento impecable tiene dos habitaciones tiene bastante espacio con el closet empotrado y aquí te entra tranquilamente una cama queen o una cama de dos plazas este de aquí es un baño secundario para las visitas es como un baño compartido en todo si tiene ducha así que es un baño completo pasa por aquí esta es mi habitación principal es bastante amplia también mira este de aquí es mi baño privado ah mira con baño propio no quieres que nadie te moleste entonces en tu habitación tienes tu propio baño ese closet es grande de tres cuerpos bastante bastante grande en dos minutos nos puede introducir toda la toda la propiedad lo está mostrando pero hay otra forma de vender de vender este un departamento lo malo es que hasta ahora han encontrado uno bueno no no han encontrado uno que llene ese vacío porque cuando tú estás buscando una persona o sea tu cliente ideal tu cliente ideal es alguien que cumple con tal 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 y está de expectativa ¿no? pero tú tienes que entender de que ese cliente no va a venir de la noche a la mañana supuestamente tu video va a ser uno de tantos que tienes que publicar para la misma propiedad por ejemplo aquí ¿no? eres de las personas que estás buscando un departamento con muy buena accesibilidad te cuento que estamos ahora en la zona de San Roque en un nuevo departamento en alquiler bueno este men soy Alex de la Cruz tiene bastantes propiedades hace videos distintos este leído mejor todavía el día de hoy quiero mostrarte un nuevo ingreso estamos en el distrito de Surco en una nueva propiedad en alquiler estamos en la urbanización honor y lealtad este depa está en un cuarto piso no cuenta con ascensor pero en lo personal me gusta porque tiene muy buena iluminación y el metraje es súper grande de hecho esto le caracteriza este tipo de propiedades son alrededor de 120 metros cuadrados otra de las cosas que me gusta es la vista hacia el parque de hecho la urbanización es bastante bueno esta parte de acá es importante según TikTok ¿por qué? porque nos dice de qué está hablando tu video y a quién quieres que se la muestre entonces la forma de que uno está buscando los nuevos prospectos para esta propiedad también va a influir de esta parte de acá ¿por qué? porque esto se llama el cop ya la descripción del video los hashtags que tengo que poner específicamente de mi tema pero a mí me gusta encapsular los hashtags a ver a ver la regla 3 3 se sale acá el video de una vez para que muestre dejar de poner cualquier cosa en tu hashtag y en su lugar conoce esta regla se llama la regla del 3x3 y básicamente se basan tres partes primero vamos a necesitar tres hashtags relacionados al tema del video segundo tres que hablen sobre el problema o necesidad de esta audiencia y por último tres que identifiquen a esta audiencia ahora recapitulando el problema de esta audiencia cuando tú buscas un problema de una persona que está buscando un departamento es por ejemplo si alguien vive en un distrito como por ejemplo San Martín de Porres ya San Martín de Porres normalmente sale en la Magdalena que está en un rango de precio parecido y asequible y de Magdalena las personas que viven en Magdalena están buscando vivir en San Miguel o más en más más céntrico para pueblo libre para 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 mejorar eso o sea el problema el problema es lejos ¿no? el problema es estar lejos de la de todo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que buscar? Un hashtag, por ejemplo, si yo estoy veniendo a una propiedad en Jesús María, en un departamento de Jesús María, que hay un montón, ya. Lo voy a poner céntrico, ¿no? Hashtag céntrico o hashtag al lado de todo. O hashtag hay otro, hay otro hay uno que se llama hashtag downtown, ya. Hashtag downtown, si tú buscas en inglés no se refiere a la a la discoteca downtown, sino downtown es el el término en inglés y en acá en TikTok sale el downtown otra cosa. O si no le quieres poner downtown, quieres ponerle eh si cerca de todo hay 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 otra paso que tienes que ver ahí, que es la investigación de estos hashtags y por último tres que identifiquen cómo identificas a mi audiencia eso es lo importante por ejemplo yo estoy haciendo un video que netamente estoy hablando de los datos así como estoy mostrando la propiedad ok a qué público quiero ir ya eh que describa mi audiencia ya padres de familia ¿no? ¿cuántos? ¿cuántos? ¿diga? ok no no se escucha muy bien lo que dice Samsung ya ya ¿no? listo, gracias un momento ok listo la audiencia que estamos buscando el específicamente va a ser una persona que tenga que tenga poder adquisitivo para poder comprar la propiedad primero que nada segundo que si es una si es una propiedad que pueda tener mascotas pet friendly y el otro pet lover obviamente y todos todos estos hashtags se tienen que investigar bastante y nunca va a funcionar el mismo hashtag en otro video a menos de que estés hablando del mismo tema es por eso que siempre se hacen diferentes videos del mismo del mismo tema ¿para qué? para poder cambiar estos hashtags y volver a agarrar por otra audiencia por ejemplo si hago mi mi video con un con un tono más sutil con un tono más amiguero o tal vez con otro tono más más entrante más vendedor va a funcionar en distintas en distintos este públicos así que yo también tengo que entender de que mi público va a cambiar mediante eso entonces ahí también varía es por eso que la regla de tres ok disculpa la audiencia de lo que trata de lo que trata el video segundo tema del video tres que hablen sobre el problema necesidad problema audiencia y por último tres que audiencia voy a ponerlo acá en el chat video o tema el problema a solucionar y audiencia ya son tres hashtags por cada por cada uno o sea por ejemplo vamos a ver el otro video bastante cerrada las calles están con rejas es otra de las cosas que el metraje en el día de hoy quiero mostrarte un nuevo ingreso estamos en el distrito de surco en una nueva propiedad en alquiler estamos en el centro de calle la cocina un momento se los voy a mostrar alex totalmente a veces mostrar tres cuatro seres así que mayor la cama dos plazas ya cuenta con el quiero mostrar un nuevo ingreso estamos en el distrito de surco en una nueva propiedad en alquiler estamos en la urbanización honor y lealtad este depa está en un cuarto piso cuarto piso quiere decir personas de mediana edad que puedan subir escaleras porque no hay ascensor probablemente pocos muebles así que es mediana edad recursos medios luego pienso qué profesión va a necesitar esto de acá que son personas activas así que va a ser deportista ya deportista profesor de danza una joker o físico culturista ¿no? ¿por qué? porque ese esas personas son las que puede decirle que no puede subir un cuarto piso lo mira para arriba y para abajo y obviamente la persona es una persona fit una persona bueno si no puede subir cuarto piso no hay ningún problema disculpa más bien por la por la llamada ya lo que pasa que al momento de agarrarle el ego a la gente siempre dice como que no ya sube el cuarto piso y ahora vive en un cuarto piso ya pues entonces ya ya tengo mi público yo lo acabo de pensar y esa es mi audiencia ya mi audiencia es fitness el tema del video obviamente va a ser departamento departamento en venta o diferente por rento y el otro hashtag que se puede poner es por rente surco es el tema del video control luego el otro vendría a ser el problema solucionar el problema solucionar es departamento hashtag cerca a cerca todo hashtag lifestyle porque siempre la gente que vive en surco se ejerza de vivir en en aledaños bueno surquillo o ah no me estoy yendo por otro lado no disculpe disculpe me perdí me perdí carga si la gente que vive en surco le gusta decir que viven al lado de san borja surquillo no si pues acá está surquillo la molina no acaso harinas surco viejo está más abajo surco viejo acá está usualmente las propiedades de surco vieja están un poco más cómodos creo pero bueno ya lifestyle cerca a todo es lo que es problema solucionar problema solucionar es este independícete el otro vendría a ser audiencia la audiencia es fitness ya lo habíamos dicho fitness hashtag hasta fitness hashtag mi audiencia quiero que tenga pareja así que es couple ok hashtag eh love nest nido de amor ahí está mira 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 está acá a ver there you go no 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 Uhuh No, ¿dónde están? Ah, es un sistema de bloqueo Nada ¿Dónde están? Nada ¿Dónde está? Ah, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Ahora palabras claves. Google Trends, acá está, ya está, voy a poner acá, cerca de todo, vale, listo. Tiene picos de búsqueda en el callao. Es una de las formas de medir cómo llegar a esas audiencias, la verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque recuerda que la audiencia que ve los videos, primero que nada, no va a estar buscando tu video. Pero tú le tienes que salir como un resultado y le tienes que salir en su portada de For You o al menos como videos relevantes para su contenido que él está viendo. Pero él lo ve y está bien. Entonces, si yo quiero salirle en el contenido de que esta persona va a poder visualizar, yo tengo que empatizar o al menos hablar acerca del contenido. ¿Por qué? Porque si yo empiezo el video diciendo, tengo un departamento en el cuarto piso y luego te mandas a... a llevarle a una familia y todo eso, la familia, primero que nada, se la va a durar cuatro o cinco veces. Pero si yo se lo propongo a un entrenador y decirle al cuarto piso, muy probablemente él va a decir, se lo va a tomar como un reto, es una de las formas más precisas de buscar tu público. Para esto ya hemos tenido que llegar a la aterrización de cuál es nuestro nicho. Un segundito de ahí. Disculpen. Ok. Entonces, como yo secciono mi audiencia y como yo entiendo a qué público específicamente voy a poder ofrecer una propiedad, y hago como la doctora Karina Cernas nos ha estado diciendo en otros cursos, tu buyer persona, que es un término de marketing, que es la persona ideal que fuese a comprarte, las características de esta persona tiene que empatizar con el tema de tu video. ¿Por qué? Porque si yo muestro esta propiedad a una persona de 120 kilos, no me va a decir, ¡Ay ya, qué bonito, cuarto piso! No. Entonces yo tengo que mostrársela a otra persona que tenga un estilo de vida más fitness, más activo, o a una persona que esté iniciando una familia y esté buscando un lugar en donde vivir, empezar una familia, ¿no? Es por eso que yo pongo Copul, o acá está, Copul, ya, pareja, ¡Ah! Ok, cambiamos, en vez de Copul le ponemos pareja, esta pareja, estos datos de acá los puedes ver cualquier persona, acá le voy a pasar el link mejor, acá Google Trends, dirección, acá está, acá, ok, ya está, es el link que está más bonito, ok, acá en Perú no funciona el Copul, no funciona el estilo de vida, y, una búsqueda, no mucho, la traducción de fitness sería activo, más con gym, ahora menos porque estamos en invierno, wow, 23 agosto, y anterior, y anterior, ah, tres, un último mes siquiera, con razón, ya está, ahora sí, pero sale menos que con pareja, sí, estamos mucho más, 87, 87, 87, terapia de pareja, no ha tenido menos gente, pero ha tenido, eh, un nido de amor, no, no ha habido ninguna búsqueda, como tema, tampoco, entonces, le pongo, independiente, intensado, ahí está, está mejor, pero no está tan potente, como me gustaría, ok, bueno, no le voy a hacer la, la chamba, esa persona, pero, ya entienden de que, cada, hashtag, o al menos cada tema, de que pueden empezar a conversar, lo tienes que, hallar, cuando ya tienes la propiedad, porque esa es una de las, cosas más importantes, ahora, lo bacán de trabajar en equipo, es de que, primero, tienes alguien que te ayude con afirmaciones, segundo, tienes un equipo, o al menos, tratas de, trabajar en equipo, para que, otras personas, puedan indicarte, en qué mejorar, lo bacán, también, de, de que otras personas, te puedan dar el feedback, a tu contenido, o al menos, lo publiques de una vez, y no, no te estés enfrascando, por, por un hashtag, o, por la descripción, de tu video, con tal de que lo publiques, y ya, créeme, va, a tener, efecto, si, tu video, está bien contado, si tienes una, buena historia, que quieras contar, créeme, va a valer la pena, que la muestres, todos estos videos, de que, que tienen, miles de millones, de vistas, créeme, de verdad, hay algunos, que ni siquiera, tienen mucha relevancia, por ejemplo, eh, a ver, si, seguro, me sale, me sale por acá, y el último, un consejo, para fotografiar comida, arma un lío, esta, le siguen el aplauso, dale, este video, le siguen el aplauso, un sueño de comida, a ver, el videojuego, chica bailando, otra machita bailando, cena de vida, para dejarles, con una idea completa, porque, yo de verdad, de verdad, de verdad, necesito de que, ingreses a tu celular, y, empiezas a generar contenido, eh, y, pon el celular, enfrente tuyo, y trata de hablar con él, como si fuese un amigo más, acuérdate, de la última vez, que un amigo, tuvo un problema, en, en lo que sea, y, y empieza a hablar, el punto es de que, le empiezas a perderle miedo, a la cámara, y empiezas a hablarle, a la cámara, como si fuese, un amigo más, a ver, si yo, eh, hace poco, un amigo acaba de, acaba de cometer un error financiero, acaba de, de sacar su, su, su CTS, su CTS no, sino, su AFP, para, ayudarle en, en la, en los gastos, de, bueno, de iniciar una nueva familia, su hermana, y, y, y él, sé muy bien de que no va a volver a ver ese dinero, yo le digo, está bien, has hecho algo bueno por tu hermana, pero, hay otras formas de ayudar a tu hermana, y, le dije, mira, podrías haber hecho esto, una, una, una conciliación con, con el padre, o algo así, porque está en, en el pata, y, bueno, hay miles de formas de cómo, cómo poder ayudar, si es que, no solo estás presente, sino también estás buscando soluciones, y, me empiezo a simpatizar con esa persona, y yo quiero, de verdad, de verdad, de verdad, que salga adelante, que, que, consiga lo que quiere para su familia, pero, si él no me va a escuchar, al menos, que me escuche en el TikTok, unas dos, tres personas, me filmo, trato de convencer, a un, alguien, imaginario, que tengo al frente mío, y empiezo a explicarle, de algún tema, para, para que entienda, de que, no solamente hay una opción, sino hay más de una, grabo ese video, lo termino de ver, lo guardo como borrador, y luego, eh, si tengo, un poco más de investigación, hago estos hashtags, con los tips, que nos dieron, ¿no? Los trato de, poner a la marcha, lo mando en TikTok, lo pongo como público, y, y espero, porque, vas a empezar a ver, más visualizaciones, eh, estoy haciendo un, personalmente, un manual, de, yo lo estoy llamando, eh, llegué a las 40, y quiero vivir de TikTok, así se llama el manual, y, eh, esta, este manual es para una persona, que ha estado trabajando, eh, desde los 20 años, de, es como que si yo le dijera esto, a un amigo que tiene 40 ahora, y, y él es muy bueno en lo que hace, ok, pero, pero es tan bueno, que no le quiere decir a nadie, y así, es como, yo creo, este manual, de, de, de consejos abiertos, para todos, pero también para mi amigo, como, hacerse conocido, en TikTok, en, otras plataformas también, pero, más énfasis en TikTok, porque, he visto, el TikTok del futuro, ¿por qué? porque siempre en China, están más actualizados, ya, va a ser una locura, tú vas a poder conversar, acerca de, un producto, y va a haber un botón directo, en tu, en tu, video, para que pueda, vas a, vayan a poder ir a comprarlo, lo que es el TikTok Shop, y, cuando te lo compren, vas a ganar, una comisión, directa, eso es lo que se decía, en el marketing de afiliados, pero ahora, ese marketing de afiliados, te va a servir, y te van a pagar, mucho más rápido, lo bacán, que el gobierno, del peruano, por, no el ministro de, no el ministerio de economía, sino, específicamente, el banco central, están lanzando, la, la moneda digital, el próximo año, y va a estar bacán, de verdad, va a estar bacán, de la forma, de cómo se, vuelve, de cómo, cómo se fue, vayan a hacer las transacciones, en un futuro cercano, espero, haya sido sobrado, la clase, y les dejo, con la tarea, de, filmarse a sí mismo, si subirlo a TikTok, lo suben en el grupo, el URL, por favor, ¿por qué? porque si subes el video, no te va a contar la vista, tienes que subir el URL, para que te cuente la vista, muchísimas gracias, por haberme escuchado, y espero, de verdad, que puedan darse, un salto, por, mi canal de TikTok, yo, no produzco mucho, pero, si, guardo, guardo un montón, de videos, para que, mañana más tarde, pueda compartirlos, con ustedes, y hacer un análisis, muchas gracias, y, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado, muchas gracias, interesante, muy buenas noches, ajá, dejar de compartir, ya está, hes, chau, un saludo, chau, Gracias. 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 Gracias.